Música Bueno señoras y caballeros Nos vamos con el combate de fondo Ahora si señoras y caballeros Les pedimos que se sienten Vamos tomando de nuevo asiento Poco a poco para ver El último combate de la velada El que va a enfrentar A Mansur Muti Y a Isco Durán Señoras y caballeros Con la presencia del señor El referi Paco Ayoza Nos vamos a ir con el último combate de la noche Combate de fondo Señoras y caballeros Ahora si Ha llegado el momento Del último combate de la noche Señoras y caballeros Solo ahora Es el tiempo De brillar De chillar Porque ahora Lo que viene Señoras y caballeros Es el tiempo Del mejor Boxeo Recibimos En la esquina roja Viene Desde las palmas De Gran Canaria Le llaman Suri Él es Mansur Muti Esquina Roja Roja Del club Del club deportivo Gutiérrez Mucho tiempo entrenando Premiado con el Programa televisivo De marca Futuros campeones Señoras y caballeros Él quiere seguir sumando victorias Vamos a dar la bienvenida Desde Coria del Río Él es Francisco Isco Durán No Señoras y caballeros, ya llega el ring, al fondo pueden ver. A Isco Durán. Señoras y caballeros, presentamos. Y en la esquina roja, vistiendo pantaloncillos amarillos. Señoras y caballeros, todo un auténtico experimentado del campo amateur. Ahora con dos victorias profesionales. Cero derrotas. Intentando subir poquito a poco en el escalafón nacional. Team Formento. Ambiciones Gallego Prada. Demos la bienvenida, le llaman Suri, eres Mansur Muti. Señoras y caballeros, en la esquina azul. Pesando 74,400 kilos. Un récord de cuatro victorias. Siete derrotas. Y cero nulos. Señoras y caballeros, acompañado por la familia Gutiérrez. Demos la bienvenida, le llaman Mano de Piedra, eres Isco, Mano de Piedra, Durán. Esperamos. También me scenen. Primer asalto. Primer asalto. Primer asalto. Primer asalto. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Segundos fuera. Segundo asalto. Segundo asalto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Segundos con el todo ¡Están sin trabajo! ¡Fuera! ¡Fuera, pense! ¡ inputs! ¡Fuera,ice! ¡FEAS! Cuarto y último asalto Cuarto y último asalto Cuarto y último asalto Cuarto y último asalto ¡Venga, agarra! ¡Venga, agastra! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, señores, con este buen sabor de boca Nos despedimos Lógicamente, buen sabor de boca Por la entrega de los boxeadores Señoras y caballeros Queremos la última pregunta Lógicamente para Isco Bueno, Isco Vaya guerra que al final hemos tenido Sí, sí, un combate bueno, duro Un rival que sabía moverse Muy bien, pero bueno Al final hemos salido con la victoria Poquita a poco sumando Poquita a poco sumando Intentando subir arriba en el ranking Y que tengamos la oportunidad De pelear el campeonato Pues muchísimas felicidades, Isco Gracias por estar con nosotros Señoras y caballeros Nosotros nos marchamos No sin antes Agradecer la presencia a todos ustedes Y lógicamente a todas las firmas comerciales Que han hecho hoy posible el mejor boxeo Nosotros nos encontramos Será en breve Siempre con el mejor boxeo Gracias